Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sargarra. Oye, sácame de dudas, ¿qué es un vínculo luminoso? Mira, este es el que encontré en casa, el vínculo luminoso. Barrio Sésamo. O sea, es alucinante. No tengo ni idea de lo que quiere decir Sánchez. Lo que es verdad es, aparte de todo lo que tú has dicho, pues fue una época que, mira, hoy vestida de negro, que es lo que me inspira, una etapa negra que acabó con asesinatos, con revueltas y origen de la guerra civil. Así que, ¿para qué vamos a hablar más? Pero fíjate que lo que ha dicho Sánchez esta mañana se ha completado, por si acaso, con lo que ha dicho Calvo esta tarde, que ha dicho que 90 años después el sueño de la democracia en España es un sueño cumplido. Toma ya. Ahí lo dejo. Oye, Carmen, ¿y no es un poco extemporáneo eso de reivindicar a estas alturas del siglo XXI una Segunda República de dudoso comportamiento democrático? Bueno, hoy incluso Casado le ha dicho en el Congreso que ya ni Carrillo se refería como algo de lo que van a gloriarse los españoles de la Segunda República, ni Carrillo. Yo creo, mira, sinceramente, entre lo de la República, remover otra vez el Valle de los Caídos, Sánchez haciendo campaña en todas partes, la novena vez que nos vende el plan de resiliencia esta, que estamos ya resilientes, pero del todo. Yo creo que van un poco como pollo sin cabeza. Yo creo que están muy nerviosos con cómo van las encuestas y la campaña, porque es que la campaña tiene que salir Sánchez a hacer estas cosas porque Sosomán, pues es lo que es, no da más de sí, ¿no? Y además le cambian los papeles, le dicen que sí a una cosa que él ha dicho que no, le dicen que sí, o sea, le toman el pelo. Y yo creo que van un poquito nerviosos, ¿eh? Yo creo que Redondo está un poquito histérico, Sánchez también, y se le nota además, hoy ha estado especialmente bronco, y yo creo que no tiene nada más que ver con eso. Esto ya sabes que la izquierda siempre que se pone nerviosa pues saca los fantasmas de a ver si nos divide y si nos enfada y crea crispación y todo eso, que es acordaros que el zapatero era, oye, hay que crear un poquito de tensión, ¿no? Pues de eso vamos. Sí, pero parece claro, Carmen, que son estas constantes alusiones al pasado y esos intentos de reescribir la historia, los que al final acaban tensionando y poralizando el panorama político tal como lo tenemos ahora, ¿no? Claro, ¿no? Pero luego la culpa es de los que reciben los lingotazos, de Casado que hace un año que le lleva presentando propuestas y no le hace ni caso y entonces le dice que no oye nada. Bueno, estas son tácticas, ¿no? De dividir, de enfrentar, de crear, de embarrar el campo y creer que de ahí vas a acabar sacando petróleo, pero yo creo que en Madrid han dado con hueso y les va a ser muy complicado y por eso están pues ya removiendo roba con Santiago, vamos. Lo que pasa es que al tiempo que embarran el campo y dicen todas estas barbaridades y estas alusiones a un pasado que realmente pues que se quede ahí donde está y que no vuelva, luego pues igual dicen que van a subir los impuestos, ahora parece que retoman lo del diésel, o sea, hacen cosas contradictorias, por eso da la impresión, o al menos a mí me da la impresión, en fin, con toda modestia, que lo que van es como pollos sin cabeza y que están histéricos porque ven que Madrid se les va otra vez de los dedos y ya no te digo Iglesias que el efecto Iglesias, que total era llegar a 12, pues ya van por 9 o 10, o sea, que en vez de ser el soufflé ya va bajando, bajando y con miedo a no cubrir ese 5%, que seguramente lo harán, pero en fin, quedar como quedó la anterior candidata que, bueno, pues como todos sabemos, pues es un, en fin, una candidata manifiestamente mejorable, como le ha demostrado el propio Iglesias presentándose él y quitándola. Está claro, vamos a ver, tienes toda la razón, pero vamos, a las mentiras, a falsas promesas electorales y golpes bajos ya nos tienen acostumbrados en campaña electoral, pero este constante revisionismo histórico, de verdad le aporta réditos a la izquierda, teniendo en cuenta que los españoles en 1977 decidimos pasar página, olvidarlos del pasado y mirar hacia el futuro e iniciar esa transición que fue modélica para todos. A ver, nosotros creemos que no, pero ellos insisten en que la división les favorece, yo no lo creo, yo no lo creo, en Madrid, desde luego, no les va a servir de nada y a nivel nacional, pues bueno, ahí están, han conseguido sumar, de momento, una mayoría que luego tienen que andar buscando por aquí y por allá, pero es un gobierno inestable, como estamos viendo, que dentro de poco, pues yo no sé quién les va a apoyar. Hoy, por ejemplo, al plan este de resiliencia, pues hasta los que le han votado en otras circunstancias le han puesto a caldo. Entonces, yo no sé, ellos deben pensar que nosotros somos idiotas, pero a lo mejor, en fin, los idiotas son otros. Bueno, a lo mejor como creen que somos idiotas, por eso nos tienen que presentar el plan de resiliencia nueve veces, a ver si nos quedamos con la música, a pesar de que no nos cuentan qué contiene en realidad. Y todavía no nos hemos enterado, pero el problema no es que no nos enteremos los ciudadanos, sino que nuestros representantes en el Congreso lo vieron anoche, mediante un tuit de una vicepresidenta, se lo tuvieron que leer doscientas y pico páginas, sacar alguna conclusión y ni aún así, en esas doscientos y pico páginas, sacas en claro de qué estamos hablando, en fin, de cuáles son los planes concretos, no han comentado con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, o sea, todo lo que dijo ayer y esta mañana Sánchez es falso, hasta el punto de que anoche fue cuando los diputados, representantes de todos los españoles, ya que es un plan de país, pues resulta que los representantes de los ciudadanos de este país no tenían anoche el documento, lo tuvieron que sacar de un tuit, y doscientas y pico páginas, es decir, que ya ves tú lo que se ha, mira que han tenido tiempo de dialogar, de ver, de aportar, digo yo que alguien tendrá algo que aportar, que no será solo redondo y sus cuatro o cinco lo más listos del país, que me parece a mí que están empezando a demostrar que de listos nada, pero es que no lo han hablado con nadie, o sea, ayer dijo, bueno, luego hablaremos con los sindicatos, con las empresas, con tal, o sea, es de verdad, es muy preocupante, es muy preocupante porque si ese dinero de Europa llega, pero se distribuye mal y no se distribuye para lo que realmente España ahora mismo necesita, que es crear actividad, crear empleo, dar seguridad jurídica, convencer a los inversores de que España está en marcha, en fin, pues no sé qué va a ser de nosotros, sinceramente, o sea. Bueno, si ese dinero llega, porque yo creo que van a tenerlo que explicar un poquito mejor en Bruselas para que llegue el famoso dinero, que si no tampoco va a llegar. No, y las reformas complementarias, que son la reforma de las pensiones, la reforma laboral, en fin, todas las cosas que nos llevan pidiendo desde Europa hace meses y que como muy bien dijo ayer Sánchez, mira, fue la única verdad que dijo, que nos piden reformas en los semestres desde hace ya mucho tiempo, pues bueno, a ver si se pone manos a la obra y hacen una reforma que no es un parche, porque lo que ha presentado Escrivá es un parche, es una patadita para no afrontar el problema realmente de las pensiones en España. Y así, pues no creo que, no vamos a superar este trance. Como muy bien dijo ayer a Sánchez, que todo se dice, el subconsciente le traicionó, dijo que no íbamos a crecer en torno al 2% hasta 2030. No sé si luego le pegaron en Moncloa cuando llegó, le dieron un zasca, pero eso fue lo que dijo. Así que yo creo que le traicionó el subconsciente y realmente, como sigamos con este gobierno y con estas políticas, pues no creceremos al 2%, que es lo que crecíamos en 2019, hasta 2030, con suerte. Pues estamos apañados. Carmen Tomás, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buen programa. Gracias, hasta luego. Bueno, noventa...